Este domingo se celebró una convivencia de los grupos jóvenes de las distintas cofradías de San Roque. La teniente de alcalde Mónica Córdoba y el concejal David Ramos asistieron a esta actividad y recalcaron la importancia de que los jóvenes de las distintas hermandades y cofradías compartan experiencias juntos. También felicitaron al consejo local por promover este encuentro. Actuaron entre otros el grupo de baile flamenco de Chari Espresati y los alumnos de la Asociación de Canción Ligera Ciudad de San Roque.